Andalucía ha vuelto a tener hoy una presencia importante en la Feria Internacional del Turismo. Hasta allí se ha desplazado el consejero de Fomento de la Junta, José María Romero, para respaldar con su presencia las cualidades turísticas de la Costa del Sol. La Costa del Sol tiene a juicio de los especialistas el mejor clima de Europa, con una temperatura media invernal de 18 grados. Esta es una baza fundamental para vender la imagen turística de nuestra comunidad, teniendo como soporte reuniones, conferencias y toda suerte de material documental. Y es que Andalucía está derrochando motivos promocionales en Fitur, cosa que hace que esté pisando muy muy fuerte en esta feria internacional. Soportes como la guía práctica de una zona llena de contrastes situada en la Costa del Sol, en el extremo oriental de Málaga, y que es la Axarquía. Un territorio que al igual que la oferta global de Andalucía, no solo es mar y playa. En Fitur se pone manifiesto porque está toda Andalucía y todas las Andalucías, que Andalucía es algo más que un bonito y un bello litoral. El consejero también ha asistido hoy a la presentación a la prensa y a los inversores del gran proyecto turístico La Ballena, localizado entre Rota y Chipiona.